Música Bien, entonces vamos a discutir entonces el papel de la importancia que tiene controlar la presión arterial en el despertar o inmediatamente antes de él. Bien, este animal que se acaba de despertar funciona como la mayoría de los animales. Se desencadena un fenómeno que tiene que ver con lo que se llama reacción de defensa, alerta, que ocurre en el despertar, que incluye una serie de modificaciones como es el aumento de la actividad simpática, secreción de catecolaminas, vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y aumento de la coagulación. Este hecho ocurre en todos los animales, incluyendo los seres humanos, en el cual hay un periodo entre las 4, 5, 6 de la mañana en adelante. Hay un periodo entonces donde ocurren todos estos fenómenos que alrededor de la hora del despertar, inmediatamente antes y sobre todo inmediatamente después. Cuando uno hace un monitoreo de presión arterial, tiene unos ascensos matutinos que están ahí señalados en la línea roja, en este caso pues dos ascensos matutinos, que se acompañan de todas esas modificaciones que también nuestro animal de referencia, el tígre ese que te mostró, tenía. De manera que hay toda una serie de ajustes que ocurren y que son bien importantes y que han sido estudiadas hace muchos años. Si eso lo combinamos con este fenómeno conocido ya hace unos cuantos años, que es la periodo de aparición de infartos del miocardio a lo largo de las 24 horas y que aparecen fundamentalmente en las horas matutinas y que coinciden con este aumento de presión arterial que ocurre en las horas matutinas. Es muy tentador vincular una cosa con la otra y no solamente ocurre el infarto del miocardio con este periodo circadiano, sino que también ocurre el ictus isquémico, la muralla cerebral y muerte súbita y arritmia también. De manera que hay una coincidencia, que es más que coincidencia, sino que tiene sus razones, entre el ascenso de presión arterial y los eventos que ocurren en la mañana. En algún momento a alguien se le ocurrió, entonces, porque era muy tentador tratar de hacerlo, ver si había alguna relación más o menos directa e independiente entre el ascenso matutino y la predicción de eventos cardiovasculares, particularmente eventos cerebrales, y eso lo empezó haciendo un grupo de japoneses encabezado por el profesor Kazumi Kario, que produjeron este trabajo hace unos cuantos años, en el cual ellos relacionaron el ascenso de presión arterial matutino con los eventos cerebrovasculares. Brevemente yo voy a explicar aquí cómo se hace para determinar el ascenso matutino. Se puede hacer de cuatro maneras. La manera más usada de hacerlo es restando de la presión en la mañana, la presión inmediatamente antes del despertar, que se obtiene en el monitoreo, o la presión en el momento más bajo de la presión durante la noche. Los otros dos métodos, no lo voy a mencionar, sino solamente el método que compara la presión al levantarse, o con la presión nocturna más baja, o con la presión inmediatamente antes de despertar. Esos son los dos métodos que se usan. Utilizando estas metodologías, estos autores encontraron que en relación con la presencia de eventos cerebrovasculares y quémicos, o eventos cerebrovasculares, ictos cerebrales, hay una diferencia muy importante entre la presencia de eventos cerebrovasculares entre los pacientes que tienen un ascenso matutino rápido y la cifra de corte que ellos tomaron fue alrededor de 50, y los que tienen un ascenso matutino menos rápido, tanto en la prevalencia de eventos cerebrovasculares previos, como en la incidencia de eventos cardiovasculares que aparecen posteriormente. De esta manera que, de acuerdo con esto, no parece haber duda que existe una relación bastante clara. Y desgraciadamente la cosa no es tan sencilla, pero hay otros estudios que no son de pacientes japoneses, como este que está aquí, en el cual se analiza el aumento de presión arterial antes de despertarse, inmediatamente después de despertarse, y se observa cómo existe un ascenso frecuente o casi siempre existente de presión arterial en la mañana. Cuando uno compara los pacientes que asciende muy rápido la presión con los que no ascienden, se observa esta diferencia, que por supuesto yo no las voy a asustar con esto, pero voy a poner aquí que si uno divide en cuatro categorías el aumento matutino de presión arterial, como aparece aquí con esos cuatro grupos, 1, 2, 3, 4, las muertes cardiovasculares, los eventos cardiovasculares son significativamente mayores a medida que el ascenso matutino es más rápido. De manera interesante, la masa ventricular izquierda de los pacientes en los cuales la presión asciende más rápido también es mucho mayor. Este estudio fue hecho comparando pacientes con presiones arteriales similares en cada uno de los grupos. De manera que es una contribución bien interesante. Yo aquí voy a mencionar cuál es lo que complica esto. Uno puede tener diferentes patrones de presión arterial cuando se compara la presión nocturna y la de la mañana. El valor normal es que la presión durante la noche sea normal y ascienda en forma moderada y tenemos una presión matutina. Pero si la presión asciende mucho y la diferencia entre la presión nocturna y la más alta es muy grande, es cuando hay esta situación de aumento del ascenso nocturno. Lo interesante del asunto es como uno compara el valor nocturno con el valor de ascenso, si la presión desciende mucho durante la noche, al uno restar una de otra, el paciente se transforma en un paciente con ascenso rápido de presión arterial. De manera que parece haber, de acuerdo, y hay, una vinculación muy importante en no solamente cuánto sube la presión arterial para el cálculo, sino cuánto baja durante la noche. Y este es el problema, porque debería entonces uno poder separar estos dos fenómenos y lo cual no resulta fácil. Sobre todo porque se conoce, y esto también es población japonesa, que los pacientes a los cuales no les baja la presión de la noche tienen más daño cerebral, como se ve aquí, pero también los pacientes que les bajan exageradamente la presión durante la noche tienen mayor daño cerebral. Entonces, que baje mucho la presión en la noche se acompaña de daño y además hace que el medidor de ascenso matutino se aumente también. De tal manera que esto, como les digo, es lo que enreda un poquito el asunto porque hay una relación entonces, a pesar de que hay una relación entre la magnitud del ascenso matutino y el pronóstico, particularmente en la relación alicto, independiente de los valores de presión arterial, tenemos que la caída nocturna es factor de riesgo también. Entonces, habría que ver cuál es el factor que importa ahí, si es que la presión bajó mucho en la noche o subió mucho en la mañana. Y este estudio, que yo considero un estudio extraordinario, hecho en 3.000 pacientes por gente de la Universidad de Perú y en Italia, ellos comparan, relacionan el aumento matutino de la presión con la caída nocturna. Y aquí se ve lo que intuitivamente luce muy obvio, mientras más cae la presión durante la noche, el aumento matutino es también mucho mayor. Son dos cosas claramente relacionadas. Pero este estudio va mucho más allá. En primer lugar, nos recuerda que cuando la presión no cae durante la noche suficiente, los llamados pacientes no diper, su incidencia de eventos cardiovasculares es mayor. Pero los que les sube la presión durante la noche, tiene una incidencia de eventos cardiovasculares mucho mayor en este estudio. Cuando se analiza lo que ocurre con el ascenso matutino de presión arterial y la incidencia de eventos, sorpresivamente, como lo dicen los mismos autores, a medida que el ascenso matutino es menor, ellos tienen un número de eventos mucho mayor. O sea, un resultado al revés del resultado que se obtuvo en los investigadores japoneses, que tuvieron los investigadores japoneses. Y los que tienen una caída nocturna, un ascenso matutino mayor, no se diferencian mucho de lo que tienen una caída, un ascenso matutino intermedio. Tal vez la verdad es que ellos no encontraron esta relación y encontraron esto aquí. Esto se ha hablado mucho y esto es una polémica que ya tiene años, si no serán diferencias raciales que hay ahí. Y que la población japonesa, que tiene más ictus y tiene más caída nocturna en la presión arterial, se comporta de una manera diferente a una población europea como la analiza aquí. Bien, esto lo vi en el Congreso de Hipertensión ahorita en junio. Me pareció bien interesante. Estos autores comparan en estos 300 pacientes la presencia de eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen caída de presión nocturna, normal, y en los que no tienen caída. Los que no tienen caída de presión en la noche, los no diper, tienen más aparición o presencia de infarto miocardio o eventos cerebrovasculares. Pero lo interesante es que los que no les cae la presión de la noche y aún así tienen ascenso matutino son los que tienen un peor pronóstico. Y eso es bien interesante. O sea, si no les cae mucho la presión en la noche funciona de una manera y hace subir el ascenso nocturno. Pero si no les cae en la noche y aún así tienen un ascenso matutino, esos son los que tienen más riesgo. De acuerdo con este resultado que me pareció bien lúcido y por eso lo traje a colación. Desgraciadamente tengo muy poco tiempo, no voy a insistir mucho, pero hay dos maneras de analizar los efectos sobre el pronóstico. Uno, comparando puntos de corte, como se hizo en esta parte. O sea, comparando el ascenso matutino como variable categórica y en este enorme metaanálisis no da ningún efecto sobre el pronóstico, el análisis por por categoría del ascenso matutino. Sin embargo, los mismos autores cuando lo comparan como una variable continua, cada nivel de ascenso de presión arterial de 10 milímetros o más se acompaña en algunos estudios como este de un aumento de la incidencia de eventos cerebrovasculares como en este estudio. De manera que, como les digo, la situación es un poquito complicada. Y esta lámina la traje porque me parece bien interesante que aquí un mismo grupo de autores japoneses analiza el ascenso del aumento matutino y encuentra que el efecto del ascenso matutino es evidente mucho más en el ictus, pero sobre todo en el ictus hemorrágico. Y esto sí está bien claro en este estudio. Lo cual además suena lógico. Un ascenso matutino, o sea, una subida brusca de presión arterial está mucho más vinculada con un evento hemorrágico que con un evento trombótico. Eso se entiende fácilmente. De tal manera que este resultado es coherente con esa visión fisiopatológica. De manera que el asunto luce más bien orientado hacia que influye más sobre el ictus que sobre el corazón, de acuerdo con algunos estudios, y sobre todo con el ictus hemorrágico. De manera pues que existe una clara relación entre el ascenso matutino, depresión y la presencia de eventos cardiovasculares, particularmente el ictus. La relación con eventos cardíacos es menos clara. Y puede ser difícil distinguir entre los efectos de un gran ascenso matutino y un gran descenso nocturno sobre el pronóstico. Aquí el punto que queda, yo confieso que quité unas diapositivas por razones de perspectiva del tiempo, pero esta pregunta no la iba a dejar de poner. ¿Hay alguna manera de manejar el ascenso matutino? Una parte de la pregunta. Y la segunda pregunta, cuando yo manejo el ascenso matutino, ¿hay alguna evidencia contundente que muestre que eso produce algún beneficio cardiovascular? Bueno, eso no se sabe, eso lo podemos discutir después. Yo tenía alguna información que no quiero prolongarla, pero eso era así. De todas maneras, volviendo a este hermoso animal que se despierta, tenemos todos estos factores que ocurren en la mañana. Yo no tengo por qué suponer que en medio de esta tormenta que ocurre en la mañana, que yo modifique la presión arterial nada más y no toque los otros factores, va a lograr una modificación muy grande sobre los eventos cardiovasculares. De todas maneras, que es un aspecto, pensar que cambiando esto, podemos modificar todo esto, es una cuestión un poquito reduccionista. De todas maneras, que ahí estamos, y por eso decía que era difícil, porque no creo que los ayude mucho. Muchas gracias, de todas maneras. Gracias. 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 Gracias.